Bueno, Nicole Neumann está noviando en pareja ya hace unos meses con un hombre casado, representante de jugadores de fútbol, casado con una modelo argentina famosa e internacional. El problemita es que al principio venía haciendo las cosas más prolijas, en abril cuando fue a Nueva York con su hermana se encontró con este hombre tres días en Nueva York. Si se revisan las redes de los dos, están los dos en Nueva York en el mismo momento. Y ahora le salió el tiro por la culata porque ella le dijo a su marido que se iba a Alemania a ver al padre y no solo que le mintió porque estaba con un hombre y él no lo sabía, sino que no está en Alemania. No está en Alemania. Ella está en Milán con el mismo hotel que el señor Pablo Cosentino. ¿De Daniela Ursi? Casado con Daniela Ursi. Cubero le llegó un mensaje, lo comprobó, lo chequeó, la arrastrió porque ella le mintió hasta en la aerolínea y el pasaje, le dijo que se iba en económica en un vuelo que le había pagado el padre y en realidad se fue en un vuelo internacional en primera. ¿Qué le pagó él? No sé, eso no te lo puedo decir, Cubero no lo pagó el pasaje y a partir de ahí la arrastrió. Hay mucha gente del fútbol que está involucrada, el dolor de él es la mentira de país, a un hijo le puede pasar algo. Además, al ser representante de jugadores de fútbol, conocen gente en común, en Milán los vieron. O sea, Cubero... Es todo un escándalo, Cubero está enojadísimo, el temple que tuvo hoy es increíble. El mismo Cubero con el que hablamos recién. A ver, tiene el enojo sano de un tipo que no es agresivo, no grita, no insulta, cosa que es súper armónica. Y obviamente se está cubriendo. Para ser la víctima de toda esta situación. Chicas, lamentablemente se terminó el programa, los dejamos a ustedes.